Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil! Un par de ojitos de seguimiento de contrabajo Ese lunar no viene, ese cierto lindo junto a la boca No se lo besa a nadie Si el tolito que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no lo es Porque cantando se aleja a mí Si el tolito, lindo, los corazones Ese abrazo bien bonito para él Si que se escuche, si se curó Feliz cumpleaños para ti Que Dios te bendiga Este bonito detalle Es el padre de todos tus amigos Con mucho cariño Y las marinas me acompañan con las marinas Que se escuchen Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Que los cumplas feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo Hasta el año diez mil Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te regale vidas Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te bendiga Y que Dios te regale vidas Y las partidas Arriba nos escucha Ahí vamos a cantar una canción Que aquí cantamos Vamos a celebrar con emoción Su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Que la felicitamos Que se escuchen Y que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga Tus amistades Tus amistades llegaron aquí A compartir este año Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumplas muchos demás Que la verdad te cuide Que te cuide bastante Porque es de mi parte También te cuide Mil felicitaciones Y que cumplas muchos años Bueno, antes de iniciar Esta bonita serenata Vamos con unas palabritas De alguno de los amigos ¿Parece? Bueno, esto es un pequeño detalle Para una persona Muy, muy, muy especial Para nosotros Que a cada uno Nos dejó huella En nuestros corazones Cada uno tuvo Una experiencia de vida Con Delcy Y ella nos demostró Que no hay necesidad De tener unos números Sino tener un buen corazón Y a todo de ella Para nosotros Y por nosotros Y eso siempre Lo vamos a valorar Bueno, vamos a iniciar Con estas canciones Que nos pidió Especialmente para ti Vamos con esto Que dice Mujeres Divinas Para todas las mujeres Que están aquí presentes Y en especial Para Delcy Con mucho querido Esta es esta Hablando de mujeres Y traiciones Se fueron consumiendo Las botellas Pidieron que cantara Mis canciones Y yo canté unas dos En contra de ella De pronto Que se acercó A mi mamá Su pelo ya Pintaba Con unas ganas Me dijo Le suplico compañero Que no abren Mi presencia De las armas Y de triste Que nosotros Simplemente Para todos los Tienes mal Que nos pagaron Que si alguien Opinaba diferente Sería porque Jamás lo traicionaron Que si alguien Opinaba diferente Sería porque Jamás lo traicionaron Me dijo Yo soy uno de los seres Que no ha soportado Los fracasos Y siempre me dejaron Las mujeres Llorando Y con el alma Eche a pedazos Más nunca De su reprocho Mis heridas Se tiene que subir Cuando se ama Las horas Más hermosas De mi vida Las he pasado En la de una dama Podríamos morir En las cantinas Y yo nunca No queríamos Olvidar Las mujeres O mujeres Tan divinas No queda Otro camino Que adorar Las mujeres O mujeres Tan divinas No queda Otro camino Que adorar Las mujeres Bueno vamos a continuar Con unas fotitos Para Por favor De colabores Aquí Delicia Esto que dice Adicta al dolor Para que me acompañen A cantar Bien bonito Y esto dice Hoy yo quiero brindar Por tu maldito amor Aunque parezca que Soy adicta al dolor Tú crees que yo soy adicta al dolor Que no me doy cuenta Pero lo que no sabes Es que perdí la cuenta Es que perdí la cuenta Digo todo lo que me hiciste Y nunca te arrepentiste Todas las convencaciones Son tus seres Que me das Tú me dices Que estoy rata Que estoy loca Y hago de mí Pero me toca aparentar Mi corazón dolido O se muere por ti Yo sigo convencida Que es así para ti Mi corazón dolido O se muere por ti Te sigue preguntando ¿Por qué tú eres así? ¿Por qué tú eres así? Mi amor Yo te amo así De todo lo que me hiciste Y nunca te arrepentiste Todas las conversaciones Con tus seres Ya me las sé Tú me dices Que estoy rara Estoy loca Y hago drama Pero me toca aparentar Que soy la única En tu cabeza Mi corazón dolido O se muere por ti Yo sigo convencida Que es así para ti Mi corazón dolido O se muere por ti Me sigo preguntando ¿Por qué tú eres así? ¿Por qué tú eres así? ¿Por qué tú eres así? Y yo te amo así Y yo te amo así Quiero ser grabados A la vez que nos escucha Para ustedes Bien, muy bonito Continuamos Relaciones con esta receta Todavía que nos dieron Y con qué seguimos Vamos con esta canción Bien bonita Que nos pidieron Esto que dice Un millón de premio heridas Para que levanten sus copas Y brindemos Todas las cosas Salud Bueno, las botellas Las gatas Eso Oh no No volveré a cantarte Si Si Te molesta Eso Salud Para todos Eso Salud 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 Que ese perro es tan loco Que le lave a la persona equivocada Yo te digo por favor aguanta un poco Ten paciencia, no le des otra tebrada Oh no, no volvería a cantarte Si te molesta, si te molesta, si te molesta Así que, eso y el aplauso es muy bonito Y continuamos de canciones bien bonitas Vamos con esto que nos pierda en la cartografía Bien bonito y esto que dice probablemente 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 Que te llame en la madrugada Pidiéndote explicaciones del porqué Unico a ti soy nada Probablemente Te digan tus amistades Que me han visto fatal Y que ni parezco el mismo de antes Es muy probable Que me fallo Y salga a buscarte Probablemente disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tomo a tu ator Probablemente Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás se me remanente Inventa todo tu recuerdo Es que no logro olvidarte Y haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Somos una cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Dudo que a tu olvides Esto probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Y ese abrazo es bienvenido Para todos ustedes, Señor Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás se me remanente Inventa todo tu recuerdo Es que no logro olvidarte Y haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Somos una cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Dudo que tu olvides esto Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado El chile bonito Y ese aplauso Sí, Señor Para todos ustedes Bueno, y continuamos De canciones A ver, es con esto Bien bonito Que dice Así Y vamos con este Tanto cuando piensa Sacarme de su mente Y de su corazón Pues me da la impresión Y dice Que usted no me olvida Porque con una copa Se me rende la vida Me hace una llamada De manera clandestina Si por apariencias Le tocó dormir Con él Y usted no me olvida Tengo de testigos Mis amigos Sus amigas Algo delicado Y peligroso No me olvida Pero le confirmo Yo estoy Linde Arde en su mirada Y jamás pensó Que yo la rechazara Pero tan segura Se burló Y me pisoteaba Y hoy no me supera Que ha pasado Y yo paso Y yo paso allí ¿Cómo dice? Porque usted no me olvida Porque con una copa Se me rende la vida Me hace una llamada De manera clandestina Pero le confirmo Yo a usted Ya la olvidé Arde en su mirada Y jamás pensó Que yo la rechazara Pero tan segura Se burló Y me pisoteaba Y hoy no me supera Que pasamos ayer Que usted no me olvida Porque en una copa Se me rende la vida Me hace una llamada De manera clandestina Pero le confirmo Yo a usted Ya la olvidé Que usted no me olvida Quédese aplauso muy bonito Que se escuche De la cosa Que se escuche Que se escuche Bueno y continuamos De canciones Bueno ¿Alguna canción que quieras escuchar? Delce La escala de 50 No hay que ir Luego no está De los besos que te di Sí ¿Qué te voy a dar? Bueno vamos con esto Bien bonito Que dice Para todas ahí ¿Puedo buscar esto que dice? O sea, hasta... Ah, yo casi que tengo 30 Es que ese trato es el trato Eso es lo que me da bien Hoy sí Yo también te extraño A mí me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tú me lo hagas Mi mamillo que comienza a pensar De los besos que te di, amor Aguante todos ellas Más de menos Alcantos tiempos Por los que levanten Los inocentes O los que no te di, amor De los besos que te di, amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tu sonrisa Fuiste que me dio luz, veré Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muertes ¿Sí? ¿Sí? Permítas que se escuche Cha, 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 cha ¡Eso! ¿Cómo dice? De los besos que te di, amor Aguante todos ellas Más de menos Aquellos tiernos O los que llevó al pelo Los inocentes O los que no tenían pelo De los besos que te di, amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tu sonrisa Fuiste que me dio luz, veré Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muertes ¡Ese aplauso, mi amorita, esa histeria! ¡Sí, señor! ¡Ay, fuerza de las palmitas! Admirar tus lindas formas Admirar tus lindas formas Yo te digo ¡Ay! ¡Ay, chavitas! ¡Wow! ¡Ay, yes! ¡Ay! ¡Eso! Al saber que no me quieres Al mirar que me desprese Yo te digo ¡Ay, yes! ¡Ay, yes! ¡Ay, mi desi, mi desi, mi desi! Es el nombre que yo llevo Bueno, vamos con el zapateo de mariachi Y las palmitas que va ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Un, dos, tres! Mariachi, primera clase ¡Eso, eso, eso! ¡Aquí te gusta! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ay! ¡Un, dos, tres! Mariachi, primera clase El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile de abajo Que lo baile de abajo Que lo baile de abajo ¡Ay! El baile del perro Que lo baile de abajo 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 ¡Uy! Esas mujeres saben que se bailan ¿Dónde están las mujeres solteras? A ver, agarren parejo Agarren parejo El que quieran Venga, su merce Que ellos saben que hacer como usted A ver, por acá Y ustedes van a agarrar un parejo Su merce también Vayan, vayan Agarren un parejo Vean, vemos Hay tres mariachis todavía Los agarren lo también No, al contrario Eso Faltan dos Faltan dos A bailar, a bailar ¿Por qué no? Falta uno Falta una ¿Falta una? ¿Quién va a bailar? Eso Allá, mira Allá Y cabrón de las cinturas Y nos vamos con eso que dice Y las palmitas que se escuchen Un, dos, tres, cuatro Se prendió la fiesta Estilo hecho la vida Tengo la palma y se la Voy a bailar Cerrucho, cerrucho, cerrucho ¿Por qué voy a bailar? Cerrucho, cerrucho Cerrucho Que yo soy Que la clava Clava, 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 clava Clava, clava, clava Y yo soy su carpintero Ay, mamá Ay, mamá Yo soy su carpintero Ay, mamá Ay, mamá Pasen al frente a la chica De frente al mariachi De frente, de frente al mariachi De frente al mariachi De frente al mariachi De frente al mariachi Eso, manitos en la cintura Vamos con esto que dice Un, dos, tres Mariachi Primera clase El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile pujado 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 Ay, el baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile pujado 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 Eso Y en mis días y en mis noches Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Uy, Nessie Ay Y en mis días y en mis noches Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Uy, Nessie Ya se corra Ahora comence Ay Y el aplauso para el mariachi Que se escuche, sí señor Antes de despedirnos Te regalo este bonito recordatorio De parte mía De parte del mariachi Mucho cariño Y así de esta mañana Nos despedimos Un gusto haber estado En tu cumpleaños, Nessie Gracias Y el aplauso Muy bonito para ella Para la cumpleaños Nosotros vamos El mariachi morir Primera clase Y hasta una próxima oportunidad Chao, chao Y antes vamos con las paladitas de Nessie Gracias No Niñas, las amo Gracias Y niños Los amo, verdad que Mil y mil Gracias Dios Les multiplique Estas oraciones Todos los verdes Que sí Vamos 8 Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías Con nuestro nuevo show Fiesta mexicana Donde vivirás un espectáculo De baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos Para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional Del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye recordatorio del mariachi Y video digital En formato Full H Pregunta por nuestro grupo Fiesta mexicanos Y luego digital Pregunta por nuestro grupo Gracias por ver el video.